¡Hola a todos! Bienvenidos a Terrariana, episodio número 10, si no me equivoco, ya empiezo a llevar mal la cuenta de episodios que llevamos. A ver, lo primero, podemos cogerla, cogerlo, el pez. En principio creo que ninguno de estos lagos en la superficie de la jungla son suficientes como para pescar. Así que en principio vamos a pasar del tema. Lo importante, tenemos que reestructurar un poquitín, poquito. En nuestro inventario tenemos algunas armas nuevas, tenemos algunas cosas que tenemos que vender porque ya no las queremos, etc. Entonces, por ejemplo, me gustaría reforjar algunas cosas pero está jodidillo porque no tenemos dinero. Pero bueno, vamos a vender primero lo que no nos haga falta y entonces sabremos si tenemos dinero para reforjar. A ver, primero, tienda. Esto lo voy a vender porque el boomerang encantado que nos tocó en el episodio anterior, efectivamente es peor que el que tenemos. Así que bueno, vamos a venderlos. Tenemos dos Sky Mill, así que vamos a vender uno. Y la espada de hueso, teniendo la furia de estrellas, ya no nos hace falta. Así que la vendemos también. Vale, hecho esto, vamos a ver. Vamos a reestructurarnos y a prepararnos un poquito más. Tenemos esto, esto. Vale, el Undertaker. Mirad, ahora que tenemos balas de mosqueto nos voy a mostrar cómo funciona el mini tiburón y cómo podemos elegir si es mejor uno u otro. Entonces vamos a coger el muñeco de entrenamiento. Hola. Vale. Ahora tenemos que plantar también bastantes más, hacer cultivos porque estoy tiesa de plantas y yo no sé cómo lo hago, que quiero hacer pocines y no puedo. Bien, vamos a poner el muñeco de entrenamiento aquí mismo. Bien, entonces ahora cogemos el Undertaker, cogemos esto y esto. Mirad, el Undertaker, pongas la distancia que pongas, hace más o menos una media de, no sé, 24, 25. A veces hace poco, a veces suelta 27, 26, no sé, yo diría que unos 24 de media de daño por segundo. Y luego tenemos el mini tiburón. ¿Qué pasa con el mini tiburón? Que es muy rápido. ¿Vale? Entonces, ahora donde tenéis, me he equivocado, no es daño por segundo, lo del Undertaker es daño por golpe. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora os tenéis que fijar arriba a la derecha, donde pone daño por segundo, ¿vale? Que pone 99 ahora mismo. Si usamos el Undertaker, aparte de que hay que clicar muchas veces, como veis hace un 59, 49, 53, 51, poco. Encima tengo que clicar muchas veces. Si usamos el mini tiburón, hemos llegado incluso a 115, quizá incluso más. Una burrada, o sea, una maldita burrada. Conclusión, el Undertaker vendido, súper vendido, vamos. Espero que lo tengáis bastante claro. Lo que importa es el daño por segundo, porque al fin y al cabo tú tienes que hacer el mayor daño posible en el menor tiempo posible. Y obviamente el Undertaker no es una buena opción para eso. Así que... Vendido. Vale. Este me ha tocado muy, muy malo. Vamos a ver si ahora lo podemos reforjar teniendo un poquitín de dinero, pero no sé yo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a usar rayos de agua para la magia, furia de estrellas para el cuerpo a cuerpo, mini tiburón para distancia y sinceramente el Boomerang entre que me gusta muy poco y que no lo voy a utilizar, lo voy a vender. Lo he llevado ya, no sé si un par de episodios o tres, y es que me da pereza. O sea, me da pereza la vida usar este Boomerang. Bueno, este o cualquiera, porque en general teniendo otras cosas nunca suelo utilizarlos, ¿sabéis? Vale. Mi duda, sinceramente, mi duda es si este pico puede abrir también meteoritos. En teoría es mejor, o sea que en teoría sí. Pero por eso llevo los dos todavía, así que no sé muy bien qué hacer. Vamos a mejorarnos también un par de herramientas que me apetece bastante, no sé si tendré suficiente, quiero creer que sí. Podemos hacernos también el bastón de esmeralda que hace 16. ¿Cuánto? 19, perdón. Pero va despacio y consume 6. El rayo de agua es que es muy bueno, o sea, hemos tenido una suerte increíble al encontrarlo en la mazmorra a la entrada. O sea, increíble, no os podéis imaginar. Entonces yo, sinceramente, no voy a hacer en principio bastones de magia, de estos de esmeralda, rubí, etc. Porque es que no le veo el sentido, porque es que con esto tengo una opción mucho mejor. Si no lo tuviera, obviamente haríamos estos bastones, pero como lo tengo, pues no lo voy a hacer. Y estos son 9 y estos son 10. Vaya, me cago en, no puedo hacer un lingote. No puedo hacer un lingote. Por un lingote, en serio. No me lo creo. Bueno, pues vamos a hacer en principio... No, es que prefiero esperarme, porque en cuanto caiga el meteorito voy a poder recogerlo y vamos a hacer un hacha martillo todo en uno. Y es que es tontería que esté yo aquí gastando para nada. Entonces, bien. Armas desastres. Yo creo que voy que me mato, porque al final quiero usar tantas cosas que no utilizo ninguna. Creo yo. Y sigo sin saber si esto 100% de potencia de pico. Vamos a hacer una cosa. El pico de platino no lo voy a vender, pero lo voy a dejar en casa. No, es que va más rápido. Es que no sé, es mejor, pero... No sé, chicos. No me convence del todo. No sé, matadme si queréis. Pero es que, aunque con un golpe siempre rompe un bloque, solo con un toque, realmente es un poquito más lento. Es que no sé, no me convence del todo. Así que vamos a dejar esto así. Luego la caña y la red. Y yo creo que con esto es suficiente. Vale, pociones de vida. Vamos a hacer unas cuantas pociones de vida. ¿Qué estoy haciendo, diréis? Bueno, pues me estoy preparando en teoría un poquito. Pociones, por favor. Voy a hacer todas las que pueda porque me hacen falta. Básicamente, tengo dos cubos extra que realmente no necesito. Así que voy a guardarlo por aquí mismo. Es que tengo el inventario petado de gilipolleces. A ver. Bloques y madera siempre hace falta. Luego, obviamente, tenemos esto de aquí. Vale, necesitaría comprar una caja fuerte o una uchi. O una ucha extra hasta que me toque el cerdito ucha volador. La caja fuerte o todavía no la vende o no la vende en este momento del día. Así que vamos a comprar otra ucha. ¿Vale? Y vamos a guardar en ella. Ahora, esto actúa como una especie de cofre de ender. ¿Vale? Como en el Minecraft. Están conectadas ambas uchas. Así que el contenido siempre es el mismo. Abras la que abras. Así que yo voy a meter el dinerito. Ya tenemos siete oros. Voy a dejarme aquí la nube. Y dentro voy a meter algunas pociones o cosas que me puedan ser beneficiosas. Por ejemplo, para cuando quiera pescar también podría meter aquí el cebo. Y no tengo que estar siempre cogiendo y... O sea, siempre llevando el inventario petado. Los accesorios sí los necesito aquí. Esto en principio no. Porque esto es solamente para cuando pesco. Y esto ahora mismo... Bueno, sí. Las usaremos y con eso ya me las quito de encima. Vale. Ahora vamos a craftar una cosa muy, 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 muy útil. Que a mí, sinceramente, siempre me ha gustado mucho. Y es la siguiente. A ver, ahora que tenemos el mini tiburón. Me vendría muy bien hacer una bolsa infinita de munición normal. Por ahora estamos utilizando balas de mosquetón normales. Hay muchas balas en el juego. Con veneno, con retroceso. Que persiguen a los enemigos. Que son para mí las mejores, sin duda. Pero para eso queda mucho. Entonces, vamos a comprar. Necesitamos 4 stacks de balas o 4 stacks de flechas. En este caso, como no estoy utilizando arcos. Yo solo voy a hacer el de la bolsa de balas. Me va a costar un dinerillo. Pero bueno, espero que me llegue. Vale, 2. 3. 4. Vale. Más o menos un oro por stack. Más o menos, así a ojo. Vale, y ahora vamos a ir a craftear la bolsa que os digo. Que se debe craftear por aquí. Ojo. A ver si no me va a dejar. Y me estoy yo aquí tirando el pisto. A ver, vamos a buscar donde se puede craftear esto. Veis, aquí está. Se craftea con 3.996 balas. En una bola de cristal. En una bola de cristal. No fastidies. Es verdad. Es verdad. No me va a dejar hasta el hard mode. No me lo puedo de creer. No me lo puedo de creer esto. Pues nada. Nos guardamos los 3 stacks. Que nos van a venir bien igual. Porque los vamos a utilizar tarde o temprano. Pero estoy muy triste ahora mismo. Estoy excesivamente triste. Yo pensaba que sí que podía. Pero es verdad. Se necesita la bola de cristal del NPC mago. Me cago en. Vale. Una vez hecho esto. Bueno, no hecho esto. Mejor dicho. Voy a guardarme algunas pociones aquí dentro. Que me puedan hacer falta. Por ejemplo. Que vuelva a venir el ojo de Cazulu. Pues se partimos la cara. No sé. A lo mejor no. Pero bueno. Por ejemplo. Poder mágico. Velocidad. Todas estas pocines. Es bueno que las llevéis encima. Obviamente en el inventario. Es muy pesado llevarlas todas. Pero bueno. Poción de tiro con arco. En principio no. Short items. Caída de pluma. No me hace falta. De constructor. En principio creo que no. Y no sé si puedo craftear alguna más. Que me puede hacer falta. Por ejemplo. Esta. Reduce el daño reducido. En un 10%. Ya os dije que el pececillo este. Este. Viene muy bien. Y yo creo que ya está. Por lo demás. Lo que vamos a hacer. Va a ser guardarlo en la hucha. Y dejarlo todo preparado. Para cuando nos toque combatir. Si le damos a short. Nos va a organizar por categorías. Por eso salen colores. ¿Veis? Azul pociones. Verde monedas. En fin. Tonterías. Vale. Tengo. Dime que he recogido arcilla. En algún momento de mi vida. ¿Verdad que no? No puede ser. ¡Eh! Sí que tengo arcilla. Genial. Vale. Ahora vamos aquí. Vamos a hacer todas las... Estas que podamos. ¿Qué hora es? Vale. Acaba de hacerse de noche. Ha cambiado la música. Correcto. Vale. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a poner más macetas. ¿Dónde? Aquí. Vamos a hacer sitio aquí. Aunque en principio sabéis que no debería tener así la plataforma. La plataforma la debería de estar poniendo bastante mejor. De hecho vamos a hacerlo. Porque en cualquier momento va a volver el tonto este que me tiene hasta las narices. Al final es que me vendrán ganas de matarlo ya la verdad. Porque es que no para de venir. Pero bueno. Vamos a hacer una plataforma un poquitín más en condiciones que la que tenemos. Que es un desastre. Y se puede hacer bastante mejor incluso aunque estemos en el prehard mode. Y no tengamos muchos materiales super épicos. Pero bueno. Se puede hacer bastante mejor. Entonces. Esto por aquí. Vale. ¿Qué hacemos? Pues lo primero aplanar esto por supuesto. Quitar los árboles porque voy a poner lava. Y ahora mismo ya no es bueno que tengamos árboles aquí. A ver. Tendré que... ¿Cómo lo voy a hacer? Lo del gelevator. Tengo una idea para el gelevator chicos. Tengo una idea. Sí. No sé si funcionará. Pero tendremos que hacer que funcione. Incluso había pensado hacerla un poquitín más larga incluso. Pero bueno. Ya veremos cómo lo hago. El caso es que ya vamos a empezar a matar a los jefes poco a poco. Así que es necesario tener una plataforma más o menos apañada. Y obviamente una casa también apañada. Muy pronto haremos también el almacén para cofres. Que lo tenéis en uno de los episodios de Terraria Puro y Duro. Ese almacén es el que quiero hacer. Esto ya lo tenemos. Aquí lo que voy a hacer va a ser poner bloques. Voy a ponerlo todo a la misma altura. Aunque estoy pensando. Casi que es al revés. Porque esta la tengo muy alta. A ver. Ahora os explico mi idea. Ahora os lo explico porque esto tiene lo suyo. A ver. La cosa es que el elevator ocupa estos tres de aquí. ¿Verdad que sí? ¿Y aquí por qué? Cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver. En teoría la plataforma. O sea el elevator ocupa tres espacios. No cuatro. ¿Qué puedo poner para poner la lava? Vamos a buscar un bloque más o menos simpático. Que yo creo que va a ser el de piedra que os dije. ¿Os acordáis de la piedra industrial? Pues yo creo que va a ser ese el que voy a gastar. Para eso necesitamos piedra. Y necesito estos bloques aquí. Vamos a la mesa esta. Y hacemos este bloque. No hace falta hacer más bloques que en toda tu vida. Pero en general viene bien. A ver. Vale. En teoría esto llega hasta aquí. Yo os recomiendo que hagáis esto. ¿Vale? Básicamente. Ahora lo que tengo que hacer es quitar todo esto de aquí. Mira salió un cusanete. Cógelo. Vale. En teoría tenemos que ir haciendo básicamente esto. Un segundo. Así. Vale. Una vez llegamos aquí. Que sería el final 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 de la plataforma. Vamos a coger un bloquecito más de margen. Y vamos a ponerlo tal que así. Tú vas a tener que morir yo creo. Necesidad vital ¿sabéis? Porque si no puedo estar ahí esperando toda la vida. Que se mueva. Vale. Y ahora ponemos tierra. No tengo tierra. Aquí. Cuidadín. Vale. Ahí. Ahí estaría el elevator. Y esto lo que tenemos que hacer es quitarle las paredes. ¿Veis? Así vamos un poquitín más rápido. No se ve mucho es cierto. Porque ahora mismo no se ve. Donde yo estoy puesta. Pero bueno. No voy a poner antorchas aquí. Porque no valen. O sea. Aquí va lava. Y os voy a enseñar exactamente cómo se pone la lava aquí. Que es muy fácil. Es como el agua. Supongo que la mayoría ya lo sabréis. Pero por si acaso. Vale. A ver. ¿Cómo voy a poner aquí la lava? Pues la lava la voy a poner de la siguiente manera. A ver. Tenemos que hacer un bloque doble. ¿Veis? Como aquí. Y tenemos que duplicarla. A ver si me sale. Porque hace tiempo que no lo hago. Pero en teoría debe salirme bien. ¿Veis? Vais cogiendo del segundo sitio. Y lo único que tenemos que hacer es mirar que llega hasta el final. ¿Lo veis? Que ya se ha llenado. En teoría no va a dejar de moverse. Porque en estas últimas actualizaciones han puesto que se mueva muy mucho. Pero bueno. La cantidad de lava tiene que ser poquita. Como para que los enemigos se chuscarren. Pero no mucha. Como para que los objetos que tiran se quemen. Y con eso es más que suficiente. Hala, hala. Pobrecitos. Están muriendo todos. Vale. En teoría. Lo dejamos así. Por ejemplo. Quitamos este bloque. Y ya se termina de extenderlo. ¿Veis? Esto ya vale perfectamente. Para que los enemigos se chuscarren. Y mientras nosotros estamos aquí arriba luchando. Pues los enemigos que pasen por aquí. Y vayan andando. Pues obviamente se queman. Es una plataforma muy... ¿Cómo se dice? No sé. Muy de principiante. Vamos a decirlo así. Es de las primeras y las más sosillas. Pero está perfecta. De verdad. A mí personalmente me gusta mucho hacerla. Entonces. A ver. ¿No tengo ni una sola plataforma? Ah, vale. Digo. Vale. Ponemos aquí una antorcha. Estas las podemos quitar también. O dejarnos en lo que queráis. Y vamos a hacer el segundo lado. A ver. Vale. Muy importante. Acabo de contar exactamente cuántos bloques es el centro. ¿Vale? Desde el centro del elevator. Desde el centro del mapa. Cuántos bloques hacia la derecha. Hasta cuántos bloques llega el efecto de la estrella. Y aquí. Donde veis esta línea de aquí. Hay exactamente. 48 bloques. Hasta aquí. ¿Vale? Exactamente 48 bloques. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy subiendo el segundo nivel. ¿Vale? Esto es el doble. El doble de la altura que puede llegar el personaje. Una sería esta. La segunda esta. Y con esta voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque. Como veis. Si yo me meto aquí abajo. Me puedo chuscarrar. Y no me da. No tengo el sitio suficiente como para. Subir y bajar y tal. No sé. Me agobia. Me agobia mucho. Entonces voy a poner aquí mi huchita un segundo. Voy a coger esto. Y vamos a coger las 3 o 4 plantitas que tenemos aquí. Y voy a quitar las macetas. Mira. Pues aquí me da las semillas. Yo pensé que no me daría ni siquiera las semillas. No. No me las está dando. Bueno. No. No me las está dando. Vale. Así que nada. Voy a hacer exactamente eso. Voy a llenar este trocito de lava. Ahora dudo si dejarlo así. O ampliarlo el pelín más que me falta. Estoy dudando la verdad. Pero bueno. Lo pienso. Y ahora vuelvo. Muy bien. Ya tengo la plataforma hecha. 48 bloques a cada lado. Quitando el bloque central. O sea que en total serían. 48 o 96 bloques. Más el del medio. 97 bloques en cada línea. ¿Vale? Bien. Hecho esto. Creo que sí. Voy a hacer lo que os dije que haría. Pero ojo. No habréis. Si os pasa como a mí. No habréis primero este bloque. Y dejéis caer a lava. Es un desastre. Y luego es muy difícil solucionarlo. Yo os recomiendo que primero hagáis esto que veis aquí. ¿Veis? Lo hacéis exactamente igual. Quitáis el espacio. Voy a quitar también la pared. Y ahora abrimos el bloque. Porque si no. ¡Ah! Tengo miedo. ¿Veis? Así ya se queda bien. Y no hay ningún problema. Pero si lo hacéis al revés. Se va a desbordar por ahí. Y va a ser un desastre. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Quitando que no contaba con esto. Pero bueno. Da igual. Podemos hacer la escalera tal y como la estaba haciendo. Un poquito diferente. Tal que así. Por ejemplo. Quitando esto de aquí. De hecho voy a coger. A ver. Esperad un momento. Lo bueno es que aquí todavía no lo he hecho. Así que vamos a hacerlo ahora mismo. El bloque terminaría aquí. ¿No? Sí. O sea. Esto terminaría justamente aquí. Creo. ¿No? Efectivamente. Vale. Aquí iría una antorcha. Y aquí es que no me termina de gustar tan justo. Tío. Yo lo siento. Pero es que no me gusta. Ahora voy a coger el martillo. Vamos a hacer una rampa. Luego saldrán las hirvecitas y eso sin ningún problema. Vale. Y una vez hecho esto ya podemos poner el último trocito de lava. Y con eso ya terminamos la plataforma. Yo creo que está bastante más apañada de lo que estaba antes. De hecho vamos a quitar este trocito en un momento. Que no me cuesta nada. Y me estoy poniendo nerviosa. De verlo asimétrico. Ahí estamos. Vale. Y vamos a quitar también este trocito de pared. Porque no me gusta. Joli. Le cuesta ahí ¿no? Vale. Vamos a dejarlo así. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Básicamente. Que es duplicar la lava. Se va a chuscarrar la pobre. Son daños colaterales. Seguimos. 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 Normalmente creo que en las series anteriores lo he llenado más. Pero no me hagáis mucho caso. Ya está. Yo creo que con esto ya más que sobra. Incluso yo diría que he puesto más cantidad en esta que en la otra. Bueno. Está bien. Está bien. No lo voy a tocar más. Porque al final la voy a liar. ¿Vale? ¿Qué os parece? A mí me parece genial. Incluso podría invocar al ojo de Cazulgo. O qué sé yo. No lo voy a hacer ahora. Primero porque es de día. Y segundo porque tengo otras cosas que hacer. Pero en principio está bastante más preparado. Incluso yo os diría de poner antorchas más o menos regulares. Obviamente para poder ver mejor durante el combate. Una cosa así. Arriba más o menos los ponemos exactamente igual. Normalmente lo hago súper simétrico. Porque ya os dije que normalmente todas estas decoraciones y cosas las hago más fuera de cámara. Y os prometo que tal y como visteis en un vídeo que cuento con bloques de madera. Aunque ahora tengo la regla. Madre mía estoy. No me entero. No me entero de lo que tengo y de lo que no. Normalmente tengo la regla y si no la tengo cuento con los bloques de madera. Además de verdad. O sea. O con los bloques de tierra. Perdón. Voy contando uno por uno sin ningún... Vamos que no me preocupa. Vamos a poner este aquí. Lo estoy haciendo un poco a ojo. O sea que nadie se asuste porque... A ver. Más o menos. Oye. ¿Qué haces? ¿Te has pasado ahí? ¿Te has pasado? Vale. Oye. Yo creo que me ha quedado clavado y sin querer. Bueno. Sin querer. No. Queriendo. Pero sin medirlo a posta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es súper bonito. A ver. Voy a aprovechar. Vamos a hacer la miniatura. ¿Por qué no? Vamos a darle al modo cámara para que veáis cómo lo hago. Os estoy enseñando un súper secreto. Normalmente si quiero toda la imagen. Que creo que va a ser el caso. Lo que hago es ponerme en el centro. Como estoy haciendo ahora. Y le doy a take screenshot. Y si quiero una parte concreta. Ya está activado el frame. Entonces lo único que tenéis que hacer. Por ejemplo. Yo quiero solo la novia. O quiero. Vamos a quitarle esto porque se ve como rara. Vamos a darle a screenshot. Para que se vea bien. ¿Qué quiero? Pues por ejemplo solamente la novia. Con la lámpara de esto. Pues yo que sé. Le doy aquí por ejemplo. Y le das aquí. A snapshot. Entonces le hace una imagen solamente. De lo que está dentro del frame. Y ya está. Luego vais a vuestra carpeta. De. Bueno. Por defecto. Viene en documentos. My games. Terraria. Y dentro tenéis una carpeta. De capturas. Y entonces. Pues. Ya está. Así de sencillo. Ojo. Que creo que no le he preguntado. Al bicho este. Oh. Se cogen las cavernas. No. No me voy a entretener en este episodio pescando. Ya lo haré yo si eso fuera de cámara. Porque además ese pez ya lo cogí el otro día. Y. Esto por ejemplo es un accesorio. No sé por qué está aquí. Vamos a meterlo aquí. Vale. Cuadro. ¿Dónde pongo este cuadro? Vamos a ponérselo al goblin. Porque la mecánica todavía no la tenemos. Pero en el cuadro sale también el goblin. Así que a ver. ¿Dónde vives señor goblin? Aquí. Pues ala. Toma cuadro. Se me está empezando a quedar muy pequeña la casa. No sé si os estáis fijando. Pero sí. Se me está quedando bastante pequeña. A ver. Vamos a hacer quick stack. La hucha. Ahora sí que la tengo que llevar encima continuamente. Y vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a guardar aquí esto. Vale. ¿Ves? Yo digo algo me falta que quería hacer yo en este episodio. Y dejarlo finiquitado. Los cultivos. Porque necesito cada vez más plantas para las pociones. Lo necesitamos rapidísimamente. Entonces. Vamos a poner esto aquí. ¿Dónde estaba? Y esto aquí. Creo que no llevaba tanto trasto antes. Pero en fin. Puede ser. No me acuerdo. Ahora mucho cuidado con la lava. Obviamente. No tengo que estar chuscarrándome cada dos por tres. Así que. Un poquito de cuidado. Y por ejemplo. El muñeco de entrenamiento. Pues podemos ponerlo aquí. Simplemente para poder practicar cuando lo necesitemos. Y ya está. ¡Ay! No sé si os estáis fijando. La casa obviamente no la voy a ampliar hacia aquí. Vamos a quitar un momentito estos árboles. Y vamos a currarnoslo un poquito. Esto es totalmente provisional. Ya hemos hablado vosotros y yo en los comentarios que vamos a hacer un invernadero. En un futuro bastante épico. De hecho tengo uno hecho en la serie. No fue en puro y duro. Fue en la anterior. En la de Terraria 1.3. Cuando salió la 1.3. Que me pegó un currazo increíble en esa partida. Hice un invernadero. ¡Pua! Es que no os lo podéis ni imaginar. No os podéis ni imaginar el pedazo de invernadero que me curre. Además es verdad. O sea me quedó genial. Pues es que planté de todo. Planté las setas del crimson o de la corrupción. Planté las setas brillantes. Planté cactus. O sea es que puse hasta... Puse hasta desierto. Lo planté todo. Absolutamente todo. O sea es que no me dejé nada. Vamos a quitar esto rápidamente. Y ya os digo que me extraña un huevo que no haya venido a la Adriada. 1 de 2. O a mí me faltan habitaciones. Que no es. Eso no es porque tengo sitio de sobra. O yo no sé qué pasa. Que la Adriada no viene. Voy a tener que mirar al final de verdad. ¿Qué narices pasa con la Adriada? O cuál era la condición que había que cumplir para que viniera. Porque de verdad que no me acuerdo. El caso. Vamos a dividirlo en 15 y 15. A ver si puedo poner aquí aunque sea una luz. Porque no veo un pimiento. Y vamos a plantar como Dios manda. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Un espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 3 es 15 de toda la vida. ¿Y por qué me ha sobrado una? Ah, vale. Porque tenía 31. Y digo, ya estoy flipando en colores. A ver. Ahora vamos a subir. ¿Cuánto es lo máximo? Bueno, no me hace falta subir lo máximo. ¿Qué narices? Olvidad lo que he dicho. A ver. Lo voy a poner aquí, por ejemplo. A esta altura. Correcto. Por ahora lo vamos a tener todo bastante apañado. Así que ese es mi objetivo. No dejarlo todo para el último momento. Porque luego al final siempre me pasa lo mismo. Vamos a alumbrar aquí un poquito. De hecho aquí me haría falta otro bloque de mármol. Si eso ahora lo pondré. Y... Vale. Estaba dudando si poner antorchas arriba también o no. Pero bueno, en principio. Así. ¿Vale? Podemos quitar incluso también esta de aquí. No pasa absolutamente nada. Y se ve bastante bien. Así que genial. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues obviamente coger las semillas y plantarlas. ¿Por qué lo he dividido de 5 en 5? Porque todavía no tengo tanta cantidad de todas las semillas. Así que bueno. Vamos a empezar. Como todo en esta vida vamos a empezar por abajo. Por el principio. A ver. ¿Alguien me puede decir por qué no tengo más semillas de las que quiero tener? A ver. Sí que es cierto que esto se recupera rápido. Porque en realidad... Por ejemplo. Mirad. Plantamos luz de luna aquí. ¿No? Esto crece muy rápido. Y enseguida vamos a utilizar el báculo de regeneración. Y nos va a dar el doble o más. Lo que pasa que... No sé. Llamadme loca. Pero yo pensaba que tenía más. Pues por ejemplo de hoja de agua y eso. Yo pensaba que tenía semillas de eso. Pensaba yo, ¿eh? Pero por lo que veo va a ser que no. Vale. Esto así. Y tengo otra de luz de luna que ya no la voy a utilizar en principio. Y... ¿Veis? Es que tengo hoja de agua. Tengo que tener semillas en algún sitio. ¿Cómo puede ser? ¿Semillas de césped para champiñón? Pues no. ¿Y qué he hecho yo con las semillas? Nada, oye. No tenemos semillas. Bueno, no pasa nada. Como me sobran muchas de resplandor del día. Voy a utilizarlas porque siempre vienen bien. Y ya con el tiempo pues plantaremos más cosas. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues voy a vender todo lo que me sobra. Básicamente por aquí. Y esto me lo quedo. Esto me lo quedo. Esto no lo quiero. Me lo quedo. Una de las semillas no la quiero. No la quiero. No lo quiero. Y 25 semillas de resplandor del día. La virgen. A ver. No, obviamente no me cabe. Pero bueno. Lo voy a guardar aquí mismamente. Y esto aquí. Vale. Y mi hucha. ¿Dónde tenemos la hucha? Vamos a guardar aquí los gusanites. Esto por si acaso me hace falta en algún momento. Y... Short items. Vale. Tenemos 4 oros. 4 oros es poquito. Pero bueno. Vamos a intentar sacar algún modificador. Y con esto ya terminamos. Yo creo. Es difícil que me salga un modificador peor que este. Y en teoría tenemos 5 oros y... No es muy caro. Maníaco. Pronto. Este sí. Asesino. Más 8% de daño. 4% de velocidad. Y 10% de ataque crítico. ¿Ves? Ya estoy yo un poquito más contenta. Genial. Pues con esto sí que sí. Vamos a terminar. Tenemos una plataforma de combate mucho mejor para los siguientes días. Hemos mejorado también un poco los cultivos. Y yo estoy contentísima. O sea, contentísima. De verdad que sí. Ahora sí que me gusta como lo tenemos hecho. Además la rampa esta. Yo creo que... Y yo creo que me alegra más la rampa que ninguna otra cosa. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado mucho el episodio. Que os haya entretenido. Y nos vemos en el siguiente.